35ª Noche Flamenca, Villa de Alaurín el Grande. El sábado 29 de julio disfruta del mejor flamenco en el patio del Emilio Olivares, con las actuaciones de Jesús Méndez, Antonio Reyes, Juan Pinilla y Manuel Alaíno. El cartel se completa con el baile del cuadro flamenco de Antonio de Verónica. Entradas a la venta en la Biblioteca Municipal, el Bar Sardina y las Peñas Flamencas, así como en la página web Flamenco Now. Disfruta de la 35ª edición de La Noche Flamenca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande.